Hola, ¿cómo están chicos y chicas? ¿Qué tal? Yo acá, dándome un tiempito para poder cantarles una canción por el día de San Valentín. Esta vez no voy a hacer roleplay, ya mañana subiré un roleplay o pasado, pero quería dedicarles una canción que me gusta mucho, 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 de Luis Miguel. Y aquí va la canción. No se veían a burlar. Bueno, me gusta mucho esta canción. Ahí va. A ver qué tal me sale. Se llama Rey de Corazones, ahora por el día de San Valentín. Rey, 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 me oro de ley, 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 mi corazón de rey, pensando en ti. Ay, 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 espérame que voy. Sabes muy bien quién soy, yo sé vos, rey, ley. Soy un beso, una corona, un paseo por la luna, una playa de diamantes para ti. Soy el Rey de Corazones y mi trono ya es su trono. Yo te juro que serás la reina de mi reina, amor, conmigo. Viva el Rey, amor de rey, 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 mi voluntad de rey, te quiere a ti. Ay, 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 espérame que voy. Sabes muy bien quién soy, yo soy tu rey. Oh, 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 oh Soy el rey de corazones y mi trono ya es tu trono Yo te juro que serás la reina de mi reino, amor, amor Viva el rey, amor de rey, rey, rey Mi voluntad de rey te quiere a ti Ay, 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 espérame que voy, sabes muy bien quien soy Yo soy tu rey, yo soy tu rey, yo soy tu rey Me quiero un beso Gracias por ver el video.